Hola que tal, estamos en un nuevo video de Splatoon Vamos a jugar A ver si esta cosa no se No se desconecta Pinche capturadora fea Pero es lo que hay Es lo que hay Está pasando la basura con su cancioncita Pendeja Bueno yo voy a jugar este jueguito que me salió en el Amiibo de la Ya perdí Ok nos encontramos No manches, en serio Somos azules Azules Ahora Fuerza de la equipotina La cancion la cambiaron Ah no mames Se me olvidó que traia rodillo No me regreso, lo quito Ahí esta Programa solucionado Es que estaba jugando con el zapper A ver Donde esta? Ah ya le dijimos Soy A la madre Soy muy malo Tienen años que no juego con el rodillo Con el rodillo Con el rodillo Ah no mames, ya nos están haciendo queca No mames No que si esta manco este equipo No manches Si estoy demasiado manco con esto No puedo cargar a mi kraken Porque no voy a cargar a mi kraken Relesta kraken Relesta kraken No van a nadie No chingones No chingones Que por que me cae? Y... Se escucha horrible cuando cae Traveschales Pues ya aqui no? Todos La verga Ah pero de malito equipo de tina La tina Ahí vi como paso un pendejo y no me hizo nada No manches No mata a ninguno Que basura soy Pero creo que ya he subido nivel con eso Tan 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 Vamos a empezar de ir perdiendo. Vamos a echar nosotros con el rodillo. Rodrillo. ¡Rodrillo! ¡Puta madre! Rodillo. Dillo. Pasa por no hablar muy seguido. Se produjo un error de conexión. No, pues. Está cabrón. Creo que me están diciendo que no estoy usando el rodillo. Pues vamos a cambiarlo. Vamos a usar este. Supper. Oxidado. Fan. Hay fan todavía y esto lleva dos días. Bueno, yo también soy protectora. Pero no manches. Porque todavía hay fans. Minimo. De votos. Ah, puede ser porque como siempre empiezan los sábados. Empezaban los sábados. Supo que empezó. No, ya volvimos. Está el gran Sayaman del otro lado. Y el hombre lobo. No, no, no. Wolfman. La, 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 la. Me inspira la canción. Me inspira. Por un momento casi tiro otra vez la bomba. Y no le dio. No, no, no lo targeteó. A la madre. ¿Cómo está? ¿Por qué? Ya no, no, no. Pinche juego mal hecho. No, no, no. Oye, eso yo lo iba a hacer. Por eso tengo mi bombita. Dale, concha de tu madre. Ay, ¿en serio? Aquí. ¿Dónde está el hijo de la verga? Nada más di vueltas a lo pendejo. Ay, ni siquiera otra vez esa tipa. Ay, sí, yo tengo el amigo del calamar. Es que no escucho en oído. Literal. Lo tengo tapado. Corre. No, 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 no. A la madre, tres contra uno Qué culos, culos No sean culos Ay Dios Eso es trampa, no Ah Ahora se mato Oye, qué Ay, me ha visto lag Oye, ajá Tiene que venir su marido detrás No No, ya nos ganaron Creo No No Derrota tras derrota Tras derrota Es el arma Es el arma Obviamente No soy yo Yo no soy manco No Create No 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 Yo no la 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 jala mora menos corre corre Ya lo targetee Mátenlo Gracias Oye yo quería targetear todo ¿Acaso no la vienes a venir? Gracias, gracias, gracias Ay Dios Uy si lo maté A la margue A la margue No puede ser Targetee muchos Estoy en racha de asesinar a todos Oh no La La, 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 la La, la, la Do a barro, do a barro Ahí viene el otro por atrás No Oye a mi no No Ahí viene el otro por atrás Ahí viene el otro por atrás No Perdimos otra vez Y ahora si me vi bien Pro Siete muertes Nada más morí dos veces Perfridimos Porque el juego no se trata de matar Sino de pintar Yo no tengo los tres potenciadores de la camisa Nos vemos en el otro video Hasta la próxima Bye Ah mi